Vamos a bailar, un abrazo O de las pilas Y este tema quiero dedicárselo a la pequeña Esle Desde Huejo, Investigadores, es el 18 para el Mochilas Junior Un tema para toda la banda que nos acompaña desde Puebla Y muy en especial para aquellos que tienen un ser querido en el cielo Se llama Los Sonidos de la Dios Sabor Cumbia 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 Escúchame Nos Olvidas de la Dios Que, 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 que sabor Cumbia Pero que es Cumbia Cumbia Sabor Estoy en el más poderoso Seguro, escudo, escudo, que me arrepiento Pero me diga raza loca Me lo llevo en el pensamiento Toda esa cinta de cumbia Cumbia Que, 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 che, que, 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 que sea Tema nuevo Escúcha el sentimiento Sentimiento de la guitarra Un procesador, procesador El más poderoso Esta noche Comando Mata, viva su señal Se dejó que toda la flota Barrio Escuadrones Esta noche pa' el famoso rubia Toda la vara de corazones Chuala por quizás El viejo de chismas Revalen el poposazo de corazón Toda la raza loca 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 Como dice El más poderoso Toda la familia Aseña Apoli Alisa y Melanie Siempre de corazón los chicos Escuchan Echan el tambor Para su niño Esa noche El rey del barrio En los saludos de mi vieja Mi vieja Hola guapo Echan el tambor Para temas sonideros Esa noche Es el más poderoso Como dice Que, 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 que sabor, que, 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 que sabor, que, 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 que sabor, que, 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 que sabor, que, 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 que La barra de Chevy Blanco para el Goni. Dona mis haitazos. La mejor nación para mi organización. Chico Sante. La mejor bendición para las minas dueñas de mi corazón. El papá es Oceti. Hoy con mucho amor. Te amo. Dices. Sabrosos. Los sonidos del adiós. Escucha lo más nuevo. El más exceso. Desde la chimpopera. De brazos. Báil en el concierto, sonideros. Ese DJ bebé. Y esa baila. Chicas, cuide. Vista. La voz de huevos. El más poderoso. La voz de Tomate, sí señor. Investigadores de San Luis 18. Siempre contigo famoso. ¡Báil en el concierto! ¡Báil en el concierto! La voz de Tomate. La voz de Tomate. La voz de Tomate. klaar. La voz de Tomate. La voz de Tomate. La voz de Tomate. La voz de Tomate. Tengo con esto. El conche peolino, el conchomaco, en el colupe, a hablar el vino de Aquino, suéltame el tambor, suéltame el tambor, cumbia, sabrezo, el más poderoso, investigadores, SM18 zapatillas con coyotes, baile leche a leche, chocos del enemigo, ese pancho terrorista, el terreno, el avión de un pito, y todos los que faltaron siempre con cumbia, sabrezo, cumbia, escucha la guitarra, el más poderoso, cumbia, un saludo para mucho macho, ese postino, y bátele sacate, el pedón, el bondigo de corazón, el más poderoso, ya saben los sonidos del adiós, para el famoso productor Esotorrito, hoy si nos va a ir bien, dice el cabrón, sabrezo, 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 sabrezo. Con ti, 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 con ti Dice, con ti, con ti, con ti, con ti, con ti En esa vida muchos caminos por seguir Nosotros somos tu espadranzones hasta morir En rosario negro Cargamos la maldita rosa loca ¡Cum, tum, tum, tum! Y su cuerda para con amoros Cás de chilasca Es hay muñeco yecky, triste rabia, cero fin Bueno, brujo y barrio, barrio, barrio ¡Cum, tum, 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 tum! Se vale Tema nuevo, disco, estreno, Palo de Sacatepec, U.S., Rafita, con el tema de Acaricia.